En medio de la desaceleración económica que vive el país, las micro y pequeñas empresas de Antioquia se han mantenido a flote, esto según el estudio de la Cámara de Comercio de Medellín. Detalles a esta hora con Alfonso López. Alfonso, buenas tardes y adelante, lo escuchamos. Sebastián y Catalina, en el estudio, muy buenas tardes. A pesar de la desaceleración económica por la que atraviesa el país, las microempresas en el departamento de Antioquia han logrado solvertar la situación. Así se desprende de una encuesta que realizó la Cámara de Comercio de Medellín sobre este tema. La encuesta, que es la primera que se realiza a manera de caracterización en las nueve subregiones del departamento, estableció que el 89,8% compone su tejido empresarial, lo que evidencia su importancia en la economía del departamento. Encontramos que hay algunos temas por mejorar dentro de la microempresa en Antioquia, como la generación de empleos, la constitución de sociedades, mejorar algunos aspectos relacionados con el cubrimiento de mercados o con el tema de transformación digital, pero de igual manera encontramos un gran universo de oportunidades para desarrollar este segmento empresarial. La investigación económica ejecutada por el Centro de Estudios de la empresa microem y liderado por la Cámara de Comercio del Valle de Aburrá, la Cámara de Comercio en Medellín, con fama, la Fundación Fondo de Garantías, la Corporación Interactual y ProAntioquia, tiene el objetivo de ampliar el conocimiento de la empresa micro en Antioquia en los segmentos formal e informal. El principal obstáculo se relaciona en algunos aspectos con temas relacionados con acceso a capital, lo mencionaban en la encuesta, es quizás de los dolores más importantes, también el acceso a mercados, necesitan apoyo para profundizar en su cubrimiento de mercado y lograr tener nuevos clientes. Y un factor muy importante es la formación, la formación en habilidades comerciales, la formación en habilidades gerenciales y que les permita también tener un aspecto muy importante en educación financiera. En la caracterización desarrollada a través de la encuesta se confirmó además que un 6% de las micro y pequeñas empresas del departamento ampliaron su planta de personal. La creación de microempresas al primer trimestre de este año creció 6% frente al mismo periodo del año pasado y según la información que tenemos, la más reciente que tenemos de Confenarco y de Confama nos muestran que el grueso, el 62% del empleo que se está generando entre las empresas lo generan las microempresas. El tener mayores ventajas para el acceso a créditos, capacitación en disciplina financiera y exenciones tributarias son las demandas de las micro y pequeñas empresas en el departamento para lograr el punto de equilibrio y su maduración. El 89% de las empresas en el departamento de Antioquia, sobre todo en el Valle de Aburrá, son microempresas. Hasta el momento es la información, sigan ustedes en estudio.